durante la segunda mitad del siglo 20 médicos investigadores han desarrollado una nueva forma de terapia donde las células son utilizadas como elementos terapéuticos dando entonces lugar a la así denominada terapia celular esta genera un nuevo paradigma terapéutico pues estos elementos no sólo suplementan o reemplazan partes defectuosas de un órgano sino que también restauran el orden biológico perdido durante el desarrollo de las enfermedades numerosos científicos han considerado que la terapia celular es la piedra angular sobre la que se edificará la medicina del futuro en 1997 la FDA y en el 2004 la Unión Europea han generado las primeras regulaciones tendientes a ordenar esta actividad de quehacer médico diferentes productos celulares para terapia han sido incorporados dentro de las normas habituales de terapéutica en diferentes condiciones patológicas los condrocitos y las células madres hematopoyéticas para tratamientos ortopédicos la infusión de linfocitos para pacientes con inmunocompromiso las vacunas con células dendríticas en oncología células madres provenientes de la grasa para tratamientos plásticos células madres provenientes tanto de la grasa como de la médula espinal para el control de la enfermedad de injerto contra receptor y células madres para el tratamiento de enfermedades cardiovasculares existe una brecha muy importante entre el conocimiento médico y estos descubrimientos de la actualidad así como sus inmensas potencialidades la Universidad Maimonides desea establecer un puente que atraviese esta brecha entre conocimiento y actividad médica a través de este curso y futuros para posgrados desde comienzos del siglo 21 la Universidad Maimonides ha focalizado parte de su actividad científica sobre el estudio de la aplicación médica de las terapias celulares y la ingeniería de tejido para lograr esta tarea ha reunido a profesionales altamente clasificados y los ha provisto de uno de los laboratorios de procesos celulares más modernos que existen así como de otras facilidades que le permiten trasladar a la práctica clínica los nuevos desarrollos de este campo este es un curso oficial de la Universidad Maimonides en él se desarrollan los fundamentos biológicos de la terapia celular se conoce cuáles son los pacientes que pueden ser tratados cuáles células o combinación de ellas debieran ser usadas en cada circunstancia cómo y dónde las células deben ser obtenidas y procesadas cómo y dónde las células deben ser administradas cómo deben prevenirse los efectos colaterales no deseados cómo evaluar los resultados clínicos sostenidos por esta terapia este es por tanto un curso teórico y práctico de terapia celular los participantes serán introducidos en los principios de acción de estas células como medicamentos unido este principio a la patogénesis y fisiología de las enfermedades a tratar ellos podrán seleccionar a los pacientes que podrán ser beneficiados con esta terapia y aprenderán cómo manejar y usar las células mínimamente manipuladas entendiendo el uso de las células altamente manipuladas así como el seguimiento de estos pacientes y por último cómo evaluar los resultados de los tratamientos aplicados que nos vemos en el próximo vídeo